Hoy más que nunca tienes que creer Pon tu voz en Nuevo Centro No quiero correr, lo saben mis zapatos No quiero pedir, lo saben los ingratos No quiero perderte, no quiero soñarte No quiero que salga el sol Quiero pelear, lo saben los cobardes Quiero celebrar, lo saben los que arden No quiero olvidarme, no quiero soñarte No quiero pensar que fue un delirio Yo te quiero matar Y no lo sabe nadie No lo sabe nadie Te quiero matar de amor Y no, no lo sabe nadie Nadie, nadie puede imaginar Serlo No quiero volar, lo saben mis amigos No quiero bailar, lo saben los testigos No quiero olvidarme, no quiero soñarte Y no quiero que vayas hoy Quiero hacer sentir, lo saben estas manos Quiero repartir, lo saben los testigos Quiero que te olviden, no quiero soñarte No quiero pensar que fue un delirio Yo te quiero matar Yo te quiero matar Y no, no lo sabe nadie No lo sabe nadie Te quiero matar de amor Y no, no lo sabe nadie Nadie, nadie puede imaginar Serlo No, la, 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 la La, 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 la Te quiero matar Y no lo sabe nadie No lo sabe nadie Te quiero matar Mi amor Y no No lo sabe nadie 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 Puede imaginar Sé ¡Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias.